Hay algunos que has estado luchando con envidia. Has visto la vida de otros. Has visto las cosas que otros tienen, la situación familiar de otros y ha surgido envidia en tu corazón. Dios dice, tú no tienes nada que envidiarle a nadie. Yo estoy contigo. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu padre. Yo soy tu amigo. Eso es lo que el Señor, siento que el Señor está diciendo a algunos aquí. Y hoy día, yo quiero que puedas pedirle perdón a Dios si has tenido envidia en tu corazón. Y quiero que le digas, Señor, perdóname y renuncio a la envidia y acepto tu provisión para mi vida. Para muchos, la envidia ha sido el acceso que el enemigo ha tenido para tu provisión. Y por eso, la provisión de Dios no ha podido fluir en tu vida con facilidad porque ha habido envidia en tu corazón. Porque has estado queriendo lo que otros tienen y no lo que Dios tiene para ti. Es tiempo de decir, Señor, ya no voy a ver lo que otros tienen. Quiero ver lo que tú tienes. Quiero creer que tú tienes algo mejor para mí y yo quiero caminar en eso. Yo quiero vivir en esa realidad. Así que hoy día tú puedes pedirle perdón y decir, Señor, perdóname, límpiame y renuncio a la envidia. Renuncio a la envidia. Si ha habido envidia, vamos, hazlo. Porque Dios está sanando a personas de la envidia. Perdóname, Señor, por querer lo que otros tienen y buscar lo que otros tienen y anhelar lo que otros tienen. Quiero anhelar lo que tú tienes. Límpiame, sáname hoy.